Hola chicos, hoy tenemos más por aquí, por el vídeo. Hoy quería subir por aquí, por el YouTube, vale. Para comenzar el vídeo, voy a acercar el botón rojo para seguirme, que está aquí abajo, para acercar el clic aquí rojo para seguirme. Y si quedo en la campanilla, aquí arriba, para no perder mis vídeos que estoy subiendo por aquí, por el YouTube. Ahora sí, vamos a comenzar el vídeo. En este vídeo voy a enseñar todos mis pilotos que uso yo para mi cabello. O sí, para la ducha. O sí que voy a enseñarlos. Bien dicho, lo que voy a enseñar es esto. Este peluto, este peluto, estoy usando yo para mi cabello. Y es un, es un champú. Este champú es mi, es mi tipo de cabello. Aquí digo, cabello seco y dañado. Digo aquí abajo. Y digo todo aquí abajo. Aprende, aprende, otro champú. Este champú es mi tipo de cabello. Y estoy usando este champú. Y está quedando, este champú está quedando muy bien mi, mi cabello. Y está gustando muchísimo. O sí que menos. Eso. Vale, vamos al segundo peluto. Vale, el segundo peluto es, esto es igual, esto es igual del champú. Que es otra cosa. Esta, esta cosa es misionador, misionador o crema de pelo. Y eso es como el champú. Pero, es igual, es su familiar. Y eso es sonador, como una crema de pelo. Eso solo uso para michas, michas a puntas. Solo. Y eso es como esto. Es igual, el tipo de pelo es igual al que he dicho antes. Con pelo seco y dañado. Igual. Eso yo uso estos dos pelutos que uso yo. Hay más cositas por aquí. Ahora sí, vamos a soñar al tercer peluto. Que es esto. Este tercer peluto, eso uso para después, para limpiar el pelo. Van a estar un rato cercano al pelo. Que estoy como pelu seco, como mohmedo por ahí. Ya puedo usar este spray. ahí. Y eso uso con muchas puntas, porque solo media media. Si escucha al fondo mi padre, algo volvió a decirme, no pasa nada y ha cortado. Mira, te va diciendo que esto uso, no uso para raíz, nunca. A raíz, nunca. Solo para el pelo. Arriba a muchas puntas. Nada más. Solo eso que estoy usando. Y eso es para gerrear los nudos del pelo. Eso que tiene con el champú y con la crema de pelo. Igual que su familiar. Vale, ahora enseñaré tres cositas más y ya paramos el vídeo. Bueno, la otra es, eso es un aceite, eso es un aceite al pelo. Y eso uso para después, después a fijarme esto, después de aclararme a fijarme esto al pelo, ya podré, a través de esto, le pico el aceite del cabello. Y es así. Ese es el aceite. Y eso uso solo, es lo que he dicho antes, solo michas a puntas. Y nada más. Vale, ahora sí, tengo dos cositas más y ya paramos al vídeo. Vale, este ya es el cual peludo. Este peludo no es como los demás, es diferente. Esto también va con el champú, pero el champú no he comprado. Solo es de la mascarilla. Esta mascarilla solo uso cada, cada semana. Solo una, una semana. Como un sábado o un domingo. O un viernes. Y es así la mascarilla. Y huele, huele muy rico. Huele muy bien. Y me encanta. Y fica el pelo muy fresco. Vale. Esto, aquí he señalado menos o menos, esto es nuevo. Y eso lo ha comprado mi madre. Vale, y para el último, este peludo, lo voy a hacer así. No sé qué es eso. Hay chicas que, hay chicas de youtube, también tienen esto. Y es sete de coco. También ha comprado, yo, yo misma ha comprado este sete de coco. Y, y yo estoy usando esto para mi cabello. Esto es de después para ducharme. Bueno, después, después de ducharme. Eso uso me hecha punta. Solo para las puntas. Me hecha puntas también. Y eso es estar mucho rato. Buah, eso llega un montón. Puedes usar casi una mañana o o, puede estar con una mañana, casi una hora, dos horas, con esta peludo. Y puedes también dormir con esto. También, fíjate mis chicas puntas y dormes con esto. Y mañana, duchas y tensas el pelo chupelizo. Eso es lo que estoy usando yo. Y a mí me encanta. Ahora sí, ya he acabado el vídeo. Eso que uso yo, para, eso es solo eso que estoy usando yo, para mi cabello. Y he enseñado ya, antes ya he enseñado, ¿vale? Mira cómo está el pelo menos, con un brillo. Y muy sano mi cabello. Y ahora que me he encantado muchísimo. Esto es el resultado de mi cabello, que he enseñado antes, en otro vídeo. Y ahora sí, que he dicho antes, el clic rojo. Y la campanilla, para no perder ningún vídeos míos. Y dios muchos likes, todos mis vídeos.